El 8 de abril era la fecha de entrega. Era el día marcado en el calendario para que la obra en la calle de la Trocha estuviera terminada. Pero la fecha llegó y no se cumplió. Ya pasó casi un mes y las obras siguen detenidas. Es por eso que durante el Consejo Municipal de esta semana se conoció una moción para pedirle una fecha a la empresa encargada para el reinicio de las obras. Mociono para que el Consejo tome el siguiente acuerdo. Este Consejo Municipal acuerda solicitar a la empresa Grupo Orozi que en un plazo de tres días hábiles a partir de la notificación del presente acuerdo comunique a la Secretaría del Consejo Municipal de Pérez Celedón la fecha de reanudación del proyecto. El apoyo fue unánime por parte de los regidores que componen el Consejo. Con la moción aprobada apareció también la iniciativa de enviar la solicitud a varios entes a nivel nacional, incluido el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, los diputados generaleños en la Asamblea Legislativa y la Defensoría de los Habitantes. No es oportuno enviar esta moción al ministro, no estaba, entonces enviarla y a los diputados y al presidente. La verdad es que ya es cansado, ya es cansado de que las empresas hagan lo que ellos quieren. Entonces, y no pueden decir que no es un asunto municipal, no, es un asunto de todos los costarricenses, ahí están nuestros dineros. Y es que la municipalidad está cansada de tantos atrasos que rodean esta obra que parece que nunca se podrá completar. No es un asunto que no nos compete, no, sí nos compete, somos nosotros los contribuyentes que le estamos pagando a ellos. Entonces, enviársela, se le puede agregar. La empresa encargada de sus trabajos tendrá tres días para informar al Consejo Municipal acerca de la fecha cuando se reinicien las obras.